Buenos días compañeros y compañeras integrantes de las comisiones de edilicias de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar, hacienda municipal y presupuestos y fomento artesanal, turismo y desarrollo económico. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y aprovecho para enviar un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta y de conformidad al artículo 57 60, 64, fracción 2, 68, 73 y 74, fracción 1 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 18 minutos del día viernes 27 de mayo del 2022. Damos inicio a esta sesión y para efecto de verificar currón legal, le solicito al secretario técnico pase a lista y registre la asistencia. Como lo indica, regidora presidente. Guadalupe Villaseñor Ponseca. Presente. Presidente Municipal C. Fernando Chávez de Álvarez. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora María Estel Ayala Alba. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Diabón. Presente. Regidora Ana Priscila González García. En representación. Regidor Manuel Ángela Martínez. Presente. Regidora Marta Estela Ismendi Pumbona. Presente. Regidora. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora Presidenta. Quiero dar cuenta de dos oficios que tenemos en la oficina de la regiduría. Regidora. Uno es JCRS-098-2022. Signado por el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Y el oficio APGG-186-2022. Signado por la regidora Ana Priscila González García. Mediante los cuales solicita que se justifique su inasistencia por cuestiones de eje. Se somete a su consideración el que se justifiquen las inasistencias. Y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse en favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta. Las inasistencias han sido aprobadas por la unidad de los presentes. Gracias. Continúe con el orden del día. Secretario. Hago de su conocimiento que se encuentran la mayoría de los integrantes de las comisiones involucradas encontrándose 8 de los 13 requeridores convocados por lo que de conformidad con el artículo 51, 76, fracciones 7 y 8 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonal a Jalisco se declara la existencia de corum legal para sesionar y hacer válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanan. Dando cumplimiento con legalidad requerida, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica la regidora Presidenta, en acá está el segundo punto. Me permite dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración del corum legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Estudio y análisis del acuerdo número 214 que tiene por objeto la creación y operación de una estancia infantil para atender, cuidar y educar a las hijas y los hijos de las artesanas y artesanos que producen o comercializan artesanía entre el municipio de Tonal a Jalisco. Punto número 4. Asuntos varios. Punto número 5. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Punto número 6. Clausura. Gracias, Secretario Técnico. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, el punto ha sido aprobado por la unidad de los presentes. Gracias, Secretario Técnico. Le solicito continuar con el orden del día, por favor. Como le indica, el tercer punto es estudio y análisis del acuerdo número 214 que tiene por objeto la creación y operación de una estancia infantil para atender, cuidar y educar a las hijas y los hijos de las artesanas y artesanos que producen o comercializan asesanía del municipio de Tonal a Jalisco. Bueno, aquí voy a hacer una breve explicación de la propuesta de la iniciativa inicial que surgió a través de la petición de uno de los sindicatos para generar el proyecto de una guardería para madres y padres de familia, servidores públicos de este ayuntamiento y de igual manera, bueno, también considerar la propuesta y la iniciativa de la regidora Marta Arismendi que es con la finalidad de crear esta estancia infantil para artesanas de nuestro municipio. En este tema, bueno, ya tuvimos algunas aportaciones y se considera necesario que se trabaje en el proyecto logrando generar una estancia infantil, una guardería, un CDI para que sea más amplio el beneficio de las madres y padres y padres de familia, no específicamente como en un inicio se habían presentado las dos iniciativas sino poderlo hacer más extensiva y que este beneficio pudiera ser más amplio para la sociedad de nuestro municipio. Esa es la importancia pues de llevar a cabo esta sesión. Y perdón, el tema que se dio ayer, Osvaldo, ¿estaríamos incluyendo también? Lo que pasa es que te vengo a la turno a la Secretaría General, pero... ¿Y ahorita se va a dictaminar o es mesa de trabajo? No, 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 no. Pero ahorita hay sesión en la policía para generar... No estaríamos entonces tomando de la ruta ninguna determinación, pero yo creo que sería bueno considerar que ayer ya se planteó el tema y que va en el mismo sentido que las propuestas de ustedes y si sería bueno estarlo considerando para poder avanzar en un solo dictamen y sacarlo de las tres horas. Gracias. 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 Mira, le comento al respecto. Ayer también surgió una iniciativa por parte del regidor Osvaldo que va en el mismo sentido y que consideramos que podemos trabajarlo de manera conjunta para ver la mejor opción de proyectos. nosotros podríamos, podríamos platicábamos anteriormente también con el regidor Alejandro sobre el proyecto del centro de desarrollo del Centis. Ese es un proyecto que requiere de recursos federales, entonces considerando todas las aportaciones y con las mesas de trabajo que llevemos a cabo, veríamos cuál sería el proyecto más viable y poder ahora sí que trabajar el proyecto para lograrlo. No le podría decir ahorita si sería en un edificio propio o si se generaría un proyecto, por ejemplo, en el CENDI, si probablemente se tiene que generar o gestionar desde el terreno en donde se pudiera construir, que a mí me encantaría, que si lo lográramos y que siento que es un proyecto valioso, que daría respuesta a todas las necesidades o a la mayor parte de necesidades en este sentido de guarderías para los niños de nuestro municipio. Bueno, escuchando las preguntas de los compañeros y ya una parte de la contestó la regidora, que sí sería conjugar todas las peticiones que se han sumado con este fin y no ser limitativos nada más para cierto sector, sino a toda la población de Tonala, entre los que ya están propuestos. El tema de los recursos que tiene el municipio, pues lo sabemos, es limitado, sin embargo, no estamos cerrados a que no se pueda cumplir el objetivo haciendo las gestiones ante el gobierno federal y estatal y en la aportación que le corresponde al municipio. Yo sí les pediría que nos den la oportunidad a los de Hacienda que podamos hacer un trabajo completo de las gestiones, las peticiones, las viabilidades, trabajar con el DIF, apoyarnos mucho del DIF municipal y estatal para ver hacia dónde puede caminar el proyecto y el interés que existe por parte del cabildo del municipio y quienes son los ponentes de las iniciativas. Que nos den la oportunidad, no sé, a lo mejor en el transitar un mes para que nos den la oportunidad de poder, pues, haré toda la información de mano y de ahí ya entonces sí partir y poder decir qué pasos sí podemos dar o definitivamente decirles no es viable por la falta del presupuesto del municipio, pero que sí nos den la oportunidad de que estemos en esa posibilidad de estarlo trabajando y gestionando y si de algo tendremos que trabajar de la mano, lo haremos, ¿no? Pero sí, por ser parte de los recursos que se necesitan para establecer este tipo de apoyo a la ciudadanía, sí tendríamos que hacer un trabajo más completo y tocar puertas, porque eso es lo que nos va a corresponder y si le corresponde a la de Hacienda Municipal hacerlo, pues que sabemos que la iniciativa es de ustedes, sin embargo, por las puertas las tendremos que tocar por parte de la Hacienda. No, por parte, yo creo que de todos los regidores, ¿verdad? A lo mejor los que no conozcan ustedes. Sí, no, no, que no nos sintamos que estamos rebasando las funciones de quien hizo la propuesta, ¿no? Sino que nos correspondan las facultades también a nosotros, porque al final de cuentas la Hacienda tendrá que decirles que se puede y que no. Y si ustedes ya tienen algo de antemano trabajado y ya tienen alguna línea por donde seguir, pues también nosotros podamos caminar por ahí. Trabajo en equipo. Sí, pero a ver, Regidora, si ya hay alguna propuesta en ese sentido, ya hay alguna puerta tocada, ya hay algo, o todavía tenemos que empezar apenas de cero. Vamos a iniciar con la... Sí. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces, esta sesión de diversas comisiones sería nada más como una mesa de trabajo informativa y generando en un corto plazo mesas de trabajo, de tal manera que hoy no dictaremos ningún punto de acuerdo en el afán de poder fusionar las propuestas y qué bueno que la Regidora Marta marca la pauta con esta iniciativa, pero que, bueno, también el tema de darles tal vez en las condiciones y de poderse dar el servicio también a las madres trabajadoras del ayuntamiento y bueno, con la propuesta que hace el regidor Osvaldo de ampliar el margen de atención a un mayor número de personas. Entonces, bueno, esto surge la idea de que hagamos meses de trabajo, pero que también algunas áreas técnicas se aboquen a investigar en las instancias, sea federal, sea estatal, incluso con el DIN, para ver si logramos poder crear un proyecto interinstitucional para poder estar en condiciones, ojalá que así sea, de dar el servicio de esta guardería para, insisto, madres artesanas, madres trabajadoras del ayuntamiento y la sociedad en general, abrir el margen de poder dar la atención, ¿no? Entonces, bueno, adelante y, a general, no es este trabajo, pero podemos adelantar de evitar, insisto, a las áreas técnicas para que también se aboquen y empiecen ya a investigar, es decir, al DIF, al Secretario de Educación, Obras públicas también, patrimonio, porque también, en todo caso, tendríamos que tener un inmueble. De hecho, la pregunta y la propuesta es en ese sentido, para que no dupliquemos información y que demos así como alineamiento de quién hace esas gestiones o quién hace las peticiones, sí, trabajarlo en conjunto, pero sí, si usted tira los oficios para efectos de que el informe en qué edificios hay, que si vamos a hablar con la directora del DIF o no vamos a ir una vez una y luego el otro día la otra porque estamos como que informando que esté duplicando funciones, ¿verdad? Entonces, saber que nos toca cada una de las partes que vamos a gestionar y tocar puertas para no estar duplicando y poder conjuntar toda la información y poder avanzar y no estemos realizando duplicidad de acciones. Gracias. Sí, como presidenta de la comisión y como coordinadora de estas iniciativas, nosotros convocamos para que nos apoyen en lo que tengan que gestionar para tener la información y en las necesidades de trabajo ya hacerlo de manera conjunta. ¿Alguien más? Bueno, en el transcurso de mi carrera y como parte de mi empresa, yo he gestionado en el momento que se ve muchas instancias infantilas, porque también sé la organización de la zona del sistema federal. Me ha pesado por ahí, ¿verdad? De igual forma, no es tan complejo, pero sí hay que cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos es lo de protección civil, que es un estudio de riesgo que se tiene que realizar y luego es un programa específico de protección civil. Solamente decirles que cuenten con el estudio y el programa sin ningún problema. Es un estudio que cuesta más de 90 mil pesos y eso yo lo realizo, entonces no hay ningún problema. Gracias. Ya está certificado. Gracias. Ya ya vengues al rumbo. Ya tenemos. Ya tenemos. ¿Alguien más quiere tener alguna participación? Adelante, rectora Rocío. Gracias. Sí, pues coincido en muchas cosas. Creo que estoy a día después a conocer los proyectos de los diferentes regidores. En el caso de este, de los artesanos, me llama la atención porque sí es un sector, digamos que incluso hasta los niños pueden aprender dentro de esa guardería cosas específicas de la artesanía que creo que sí lleva un sentido más allá que se lo alcanza a visualizar de esa forma. Nosotros, asuntos que hemos estado analizando sí es más hacia toda la población porque pues hay muchos programas, sí hay programas orales en donde las personas tienen acceso y pueden elegir la guardería que ellos gusten y probablemente solamente sería equipar lo que ya tenemos que para eso creo que sí sirven las mesas de trabajo. Pero en este caso específico que tiene que ver con niños que son hijos de artesanos y artesanos, le veo un plus el hecho de que se tenga ese espacio que sea exclusivo para estos niños por las características de lo que ellos viven en sus casas, de lo que ellos aprenden y aprenden de manera natural en sus hogares y que se pudiera fomentar desde ahí las nuevas generaciones de artesanos, pero ya con otra visión, ya con otras expectativas porque es bien sabido que muchos hijos de artesanos a veces no quieren ya continuar con el trabajo o con esa tradición que sus padres han tenido precisamente porque los han visto batallar, porque los han visto como han, pues como no han progresado, a pesar de que son el gran orgullo del municipio y de todo el mundo, al final de cuentas, pues cuando vamos a sus hogares y cuando los visitamos, es un mundo completamente diferente a la posición a la que ellas debieron de estar y sus niños crecen viendo eso y viven esa realidad, entonces creo que en este tema si debíamos de darle ese plus en el enfoque de lo que se pudiera lograr al tener una estancia que fuera para estos niños. Esa sería mi aportación. Gracias, regidora. Adelante, regidora. Sí, gracias, regidora Rocío. Pues el espíritu precisamente de la iniciativa tenía que ver con ese tema, ¿no? Y coincidió mucho, sí, específicamente deseamos o lo deseable sería de la iniciativa que fuera enfocado únicamente para madres y padres de hijos e hijas de artesanos y artesanas. Pero qué mejor que si en esta parte se le puede dar un taller a todos los niños, ¿no? Al final de cuentos somos la cuna de la artesanía. Aquellos niños que no tienen familiares cercanos a quienes hacen la artesanía, quienes han dedicado por generaciones, pues inculcar ese amor, ese cariño a esta cultura y a esta tradición de nuestro municipio. Entonces, sí tenía completamente el espíritu de la iniciativa de una seguidora ese enfoque, pero ahora que estoy viendo la oportunidad de que las madres de las trabajadoras de aquí del municipio y en general quienes tuvieran la oportunidad de que sus hijos pudieran ingresar a una estancia infantil, pues que también se brinde talleres educativos en específico para el tema de la artesanía, pero para todos los niños que acudan a la estancia, ¿no? Que sea una apertura y que sea un cariño y respeto para los que no se han dedicado o no tuvieron familiares pues artesanos. Entonces, excelente, me sumo a su pensar, pero bueno, y ahorita ya viendo le digo pues que no sea nada más exclusivo para unos niños, sino que sea para toda la población infantil. En la reunión pasada que tuvimos estuvo aquí el licenciado Ángeles Farsa y yo había comentado alguna situación por las cuestiones de las edades de los niños y él había manejado que guarderías y la propuesta iba de niños de cero a tres añitos nada más para recificar. Estas guarderías o estas instancias infantiles sería en qué rango de edades porque también el rango de edades viene de la capacidad económica, la capacidad de las personas que se van a contratar como cuidadores, educadores, si van como guardería y jardines y niños, todas las etapas que se requieren cumplir, saber en qué rango va a ir enfocado el proyecto para poder hacer las gestiones necesarias. Gracias, regidora. Sí, por eso de esta sesión se van a derivar las mesas de trabajo para poner en la mesa todos esos puntos que entre todos tendremos que trabajar para aterrizar qué proyecto le damos continuidad y de esa manera tenemos toda la información. Pero sí me gustaría que pudiéramos aclarar esto para saber si le voy a pedir a tesorería un presupuesto o una información o una ficha técnica sobre el recurso que podamos aportar me va a pedir cuántas guarderías de qué edad a qué edad cuántos maestros cuántas cuidadoras cuántas enfermeras qué espacios y demás entonces poder partir desde cómo arranca el proyecto de qué edad a qué edad y en qué sectores de población porque si bien es cierto tenemos artesanos en Tona La Centro también tenemos en el Rosario también tenemos en Fuente Grande también tenemos en Santa Paula este no sé bajar de alguna manera estratégica no sé si ahorita o la siguiente sesión pero sí buscar la manera estratégica qué sectores vamos a cubrir o si se puede manejar uno por este por zonas de alguna manera podemos manejar el proyecto de todas las regiones y de acuerdo a lo que se pueda gestionar entonces sí recortar y empezar con un primer proyecto pero sí establecer bien las bases sobre qué vamos a gestionar qué vamos a pedir y qué es lo que queremos ¿verdad? Digo, perdón Sí, gracias Adelante En ese sentido la Gidera creo que pudiéramos apegarnos a lo que marca bueno, por ejemplo en las guardieras que son únicamente hasta los cuatro años porque después de los cuatro años pues los niños ya tenemos o los padres y madres la obligación de ya que asistan al pre-escola entonces creo que las necesidades de los papás y de las mamás y lo digo en este caso siendo mamá las necesidades que tenemos al buscar una guardería pues es antes de los cuatro años porque no te lo reciben en ninguna escuela porque todavía no cumplen la edad entonces pudiera hacer apegarnos a eso y utilizar los espacios que ya tenía el DIF porque anteriormente existían los CAICS que ya están distribuidos en los CEMPOS ahorita yo desconozco qué uso se les está dando a esos espacios porque anteriormente pues creo que eran cuatro y estaban distribuidos de acuerdo a la población en cada uno de los CEMPOS ahorita están sin utiliza entonces si ya están los espacios lo único que podría ser anteriormente se trabajaba con una cuota de recuperación en el DIF entonces también eso pudiera ayudarnos en el tema del presupuesto para no afectar tanto el tema de Hacienda pues que se pague una cuota de recuperación en este caso eran creo que 15 o 20 pesos y con eso se le pagaban las maestras porque eran muchos los niños que asistían y era únicamente desde los 40 días hasta los 4 años de edad porque a los 4 ya te lo reciben en un preescolar entonces pudiéramos también establecer algunos lineamientos en las mesas de trabajo para utilizarlos y que se trabaje de esa manera gracias se tendría que contratar maestros de educación inicial de 0 a 4 años niñeras porque no son educadoras las educadoras son después de los 4 años y tendríamos que ver cuántos atiende cada uno si una niñera atiende 10 a 15 y para eso tenemos que tener el espacio cuántos salones vamos a hacer donde pueda dar ese cuidado no tenemos el lugar entonces aunque no tenemos el lugar no puedo determinar cuántos en ese lugar cuántos salones o cuántas aulas vamos a tener para que atine cada niñera cada maestro de educación inicial tiene un cierto número de alumnos una media que no sea tan cargada para que ellos también puedan tener más personalizado la atención de los niños porque si les cargamos muchos niños a una sola persona se los va a atender y ni siquiera va a poderles dar la atención o la educación inicial que debe dar gracias pues si todos los puntos de vista son muy importantes pero yo creo que también aquí el proyecto que podemos definir de manera conjunta ya veríamos que es lo que requerimos por ejemplo en los cendis es maternal y de hecho hay cendis que tienen hasta los dos años de jardín de niños hasta primer y segundo año entonces dependiendo de los proyectos que determinemos y lo que se pueda ahora sí que definir y lograr en conjunto pues ya sería ver lo de los maestros con su mayoría de los cendis de los cendis de los cuatro años sí bueno yo de las asistencias proponemos la comisión tiene que ver más con presupuesto entonces lo que estamos tratando de evitar es eso pues hasta los cuatro años nada más definir definir el proyecto y ponerlo a consideración de todos que lo pongan a consideración y definir cuál es el rango de edad para dónde vamos a empezar y definir que si vamos a irlo con los cuatro o iniciar con un primer plan piloto o proyecto y yo creo que eso sería ponerlo a consideración si tiene bien y de ahí podamos partir ¿verdad? Muy bien gracias Sí nada más para revisar un poquito de que quienes van a girar los oficios si van a hacer porque por ejemplo la granulada va a girar algunos ¿verdad? doy cuenta que se integra con nosotros la granulada gracias ¿quién va a girar los oficios para que no se duplique la información para la siguiente mesa de trabajo a lo mejor ponernos de acuerdo a la de que cada quien tiene dividirnos el trabajo y sobre todo preguntarle por ejemplo al DIT qué es lo que tienen y qué es lo que necesitan que lleguen ya con un informe de ese tipo y igual al área de bienestar también para que nos informen de los pues los asuntos que hay ya en este tema los accesos a los que pueden tener las familias que ya existen para también poder mirarlo y probablemente en una misma mesa de trabajo podamos salir con mucha información que nos ayuden a tomar la decisión y su es un saludo por ciento muchas gracias más comentar es impulsar la inteligencia temprana de los niños de 0 a 4 años esa es la finalidad de los años tienen que tener ciertos números 7 mil metros 7 mil metros y debe ser a través de una asociación civil registrada no puede ser a través de los clientes una asociación civil porque esa es la que va a organizar y por medio de esa asociación se pueden bajar recursos sino en una asociación si no es una asociación no es otro que no es recuerdo así fue cuando lo conseguimos así opera y no se meten más que cada año hacen congresos en diferentes estados para mostrar el producto de los niños que son capaces de dar un discurso ante dos mil gente ni de dos años y no le ha dado vergüenza ni se cohibe si hay resultados positivos muchas gracias ¿alguien más? bueno agotados los comentarios y agradeciendo sus valiosas aportaciones en el tema les solicito a la secretaria técnico de continuidad con el orden del día como lo indica la señora presidenta el cuarto punto del orden del día es asuntos válidos respecto a este punto pregunto a ustedes si tienen algún tema que tratar para que la secretaria técnico haya recibido repito de las participaciones bueno creo que ya no agotamos no habiendo más temas para tratar en este punto les solicito al secretario técnico continuo con el orden del día como lo indica la señora presidenta el quinto punto del orden del día señalamiento del día y la hora de la próxima respecto a este punto propongo que quede abierta la fecha para la próxima sesión para la cual se les estará convocando tiempo y forma si no tienen a bien la manifestación levantando para concluir la presente sesión le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día por lo indica la señora presidenta el sexto punto del orden del día es pronto bueno agradeciendo su asistencia y participación siendo las 11.51 las 11 horas por 51 minutos del día de mayo del 2022 se dan por concluido los trabajos de la presente sesión de comisiones edificias de bienestar desarrollo asistencia social familiar hacienda municipal y presupuesto y fomento artesanal turismo y desarrollo económico es cuanto muchas gracias